Hola, el día de hoy les quiero hablar acerca de cuáles suplidores o sources se pueden utilizar para hacer dropshipping en eBay. Quiero profundizar un poco sobre el tema de cuáles suplidores hay disponibles, cómo se pueden utilizar, cuáles ventajas pueden encontrarse en uno u en otro, por qué recomendaría que se vayan con una opción o con otra. Entonces, vamos a dejarles a ustedes una idea de básicamente esto de lo que quiero hacer con este video. Hay muchas formas de poder hacer dropshipping utilizando este modelo de comprar en un suplidor como Walmart, Amazon, Sears, Kmart, Home Depot, Target, Bet, Se me van, Se me van, Bet, Bath & Beyond y hay más, muchos más. Pero, explicar por qué se puede ir uno con una fuente o con otro suplidor. Y bueno, entonces vamos a hablar de ello. Lo primero es la facilidad que se tiene para comprar de un suplidor. Esto es algo muy importante porque si uno tiene la facilidad de comprar, por ejemplo, en Amazon con algún tipo, ok, los descuentos. Los descuentos son muy importantes porque esto nos da siempre una ventaja competitiva, ya sea utilizando cupones, sea utilizando cashback de un sitio que alguien no conozca o gift cards, tener gift cards que alguien más no tenga acceso o conocer un pequeño truco de algún suplidor. De hecho, se me olvidó decir Overstock porque apenas dije truco. Me acordé de Overstock que tiene muchos trucos donde uno, si tiene la membresía, por ejemplo, ya uno tiene una ventaja que muchas otras personas no tienen. Si uno utiliza cupones o este contacto a servicio al cliente para pedir un descuento para que le comparan el precio con otras fuentes, por ejemplo. Todos estos pequeños trucos van haciendo que si somos especialistas en un tipo de suplidor, esto nos va a permitir saber cosas que otras personas no tienen a disposición, ¿verdad? Lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, como decía, si nosotros usamos mucho Overstock y aprendemos pequeños trucos o secretos de alguna persona que tenga experiencia utilizando Overstock, de cómo consigue descuentos, cómo conseguir cashback más grande, gift cards, entonces esto nos va tirando el precio para abajo, nos va tirando el precio para abajo y entonces nos permite diferenciarnos, tener mejores precios que otras personas. Entonces, ¿cuándo uno utilizaría un suplidor u otro? Básicamente es utilizar el suplidor que uno tenga confianza, que uno pueda hacer funcionar. Todos los que mencioné previamente, Sears, Kmart, Home Depot, Amazon, Walmart, Overstock, Target, Academy, todos estos se pueden utilizar para dropshipping, no hay ningún problema con utilizar ninguno de ellos, simplemente es, y esto es algo personal que yo recomiendo, es no utilizar un montón de suplidores al mismo tiempo, porque si utilizamos 5 suplidores, 6 suplidores, incluso 4 suplidores, si no tenemos mucha experiencia, requiere tener muchas diferentes cuentas, una cuenta en Sears, una cuenta en Kmart, una cuenta en Amazon, una cuenta en Overstock, diferentes membresías que se expiran en diferentes momentos, diferentes ofertas de gift cards, tener 100 dólares de gift cards por aquí, 50 dólares de gift cards por acá, los métodos de listar pueden ser diferentes para encontrar los productos, entonces todas estas variables entran en juego y nos empiezan a enlodar la cancha, por así decir, a ensuciar la cancha. Entonces, básicamente lo que yo diría es, empiecen con unos 2 o 3 suplidores que ustedes tengan la facilidad de utilizar, de poder comprar en ellos, publiquen varios productos de cada una de estas fuentes, conozcan esas fuentes, utilicenlas bastante, conozcan cómo funcionan los retornos, cómo funcionan en la velocidad de entrega y entonces ir sintiendo un feeling de cada una de ellas y poder ir decidiendo de ahí cuál nos está dando mejores resultados y amarrarnos a cada una de ellas. Por ejemplo, yo tengo la facilidad de que tengo, en este caso con Amazon, una tarjeta de crédito, entonces esa tarjeta de crédito me da 5% de cashback en cada una de las compras, entonces quiere decir que puedo vender 5% más barato o ganar 5% más siguiendo el mismo precio de la competencia, o si, por ejemplo, tuviera gift cards del 3% de forma constante, descontadas, eso también nos puede ayudar entonces a poder tener esas pequeñas ventajas competitivas. En Walmart, si yo tengo la posibilidad de comprar en Walmart utilizando PayPal y otras personas no tienen esa posibilidad, ya eso me permite utilizar Walmart como una fuente y puedo entonces especializarme en ella. Si utilizo, por ejemplo, gift cards, también me bajan los precios y si soy capaz de aplicar a tax exemption, a ser exento de impuestos, esto también nos trae mucha facilidad para tirar los precios para abajo. Muy importante, todas estas cosas que voy mencionando, tal vez son cosas, no sé cuántos videos ustedes han visto en mi canal, si son nuevos o no, pero muchas de estas cosas no las estoy profundizando ahorita porque ya he tocado previamente en otros videos. Pero, por ejemplo, también quiero decir esto, no es necesario tener una tarjeta de 5% de descuento, no pagar impuestos en Walmart o en Amazon o tener gift cards, etc., etc., para poder hacer dropshipping, no es necesario. Estas cosas nos dan ventajas competitivas, pero no son determinantes en el éxito, en el sentido de que igual se puede hacer dinero sin tener este tipo de ventajas competitivas. Por ejemplo, quiero darles una pequeña anécdota. Tengo un conocido que tiene 100.000 productos de Walmart, tiene una tienda obviamente muy grande de eBay, muchos años de tenerla, por lo cual puede publicar muchos productos sin ningún problema. Tiene 100.000 productos. Y yo le pregunté si ya él era exento de impuestos en Walmart, y me dijo, no, ¿qué es eso? El tipo está haciendo 3.000, 4.000 dólares, y bueno, ni siquiera tiene ese exento de impuestos. Tiene sus precios súper altos, súper, súper altos. Entonces, es algo interesante. De hecho, a mí me ha sorprendido y dije, no puede ser posible. O sea, esta persona tiene 100.000 productos, hace 4.000 dólares, y no tiene siquiera tax exempt. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que no se encuentran. Tampoco gift cards, no usaba nada. Simplemente compren Walmart y ya, publicó muchísimos productos. Y eso es todo. Entonces, bueno, para que no se desmotiven diciendo, yo no tengo esto, no tengo lo otro, ustedes pueden empezar a probar métodos utilizando, de hecho, en estos días espero lanzar un video mostrando cómo encontrar productos. Ya tengo guías, entrenamientos utilizando DS Booster, por ejemplo, para encontrar vendedores de Walmart, agarrarse ideas de cuáles son productos buenos que se están vendiendo, y poder de ahí entonces ir agarrando ideas para ir nosotros a nuestro suplidor, por ejemplo, y buscar esos mismos productos a diferentes precios. O, por, vamos, vamos a ver, porque aquí quiero, ya se me ocurrió para hacer este video de una vez, porque no quiero llenar mucho este video de información. Pero, bueno, este, por ejemplo, vamos a Walmart, escaneamos un vendedor utilizando DS Booster, encontramos cuáles productos se están vendiendo mucho. Entonces, de ahí vamos a, por ejemplo, nosotros no utilizamos Walmart, pero tenemos Home Depot, entonces vamos a Home Depot, buscamos productos similares, e intentamos listarlos en nuestras tiendas, por precios más bajos, este producto, tal vez un precio más alto, por la mejor calidad, o mismo precio, pero diferente producto, diferente, una pequeña especificación extra, agregar un detalle extra, para entonces diferenciarnos, y, bueno, sabemos que es un producto que se está vendiendo, y, bueno, por eso es que utilizamos software, estudiamos a otros vendedores, para saber que está vendiéndose, e ir por ahí, entonces, bueno, eso sería todo por ahora, voy a dejar este video por acá, espero que les haya servido, por favor, dejen comentarios, likes, suscríbanse, si encontraron este contenido, como un valor, para ustedes, entonces, bueno, tengo entrenamiento gratis abajo, tengo el grupo de Facebook, si alguno ocupa cuentas de eBay, porque ha sido suspendida, o quiere tener más cuentas, para poder crecer más rápido, también, pueden ir abajo, hay un correo para contactar a personas, que venden cuentas de eBay, entonces, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias, nos estamos viendo.